Seguimos llevando más Guanajuato al mundo y más mundo a Guanajuato. En esta gira por Estados Unidos, presumimos el potencial de nuestro clúster automotriz, visitando empresas como lo es Gunther Works y Bordstainer. En Washington DC, platicamos con congresistas en el Capitolio, entablando conversaciones con miras de atracción de oportunidades en temas de New Yorkshire. Y buscando aliados para la educación y tecnología, logramos firmar un convenio de entendimiento con empresas como Dell y Edex. Al ser Guanajuato el centro logístico más importante del país, nos reunimos con integrantes de Amazon, quienes nos hablaron de políticas públicas de la empresa. Guanajuato y su valle de la mentefactura se está convirtiendo en el epicentro de la innovación y es una referencia a nivel internacional. Por eso decimos con mucho orgullo que somos la grandeza de México. Guanajuato, Gobierno del Estado